¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer lo que serían las compras del mes de noviembre Lo que yo adquirí de cómics en el mes de noviembre Y bien, vamos a empezar Bueno, lo primero que voy a enseñar no son precisamente compras Pero conseguí esta gorra de Artifacts de Panini Comics México Por asistir a la conferencia También conseguí este pin de Kick-Ass Y también conseguí una playera de Artifacts que en este momento no la tengo a la mano El Artifacts lo más seguro es que lo consigan la Mole junto con el Nemesis Y bien, una ventaja es sentarse hasta adelante en las conferencias Seguimos con más regalos Del Halloween Comic Fest Conseguí la reimpresión del número uno de Batman Del número uno de Thor De Marvel Now El ITVT Hellboy Y el Adventure Time Aquí están Esos cuatro cómics se adquirí en el Halloween Comic Fest Que para los que no saben es como un día del cómic gratis Pero en Halloween, no sé, un día de muertos Como ustedes le quieran llamar Bien, ya vamos con las compras regulares Tenemos aquí Superman Número 16 Bastante buena la portada Nos incluye Supergirl Igual muy, muy, muy buena la portada Y bien, hoy 7 Bueno, ya salió el número 17 Y este lo verán en las compras de Diciembre Tenemos Uncanny X-Force A un número de que acabe esta serie Antes de entrar a Marvel Now Vaya, muy, muy, muy bueno este número Ya espero con ansias el último número Y bien, aquí está Seguimos con más regalos Dharma, número 3 Y Dharma, número 4 Ya está completa mi colección de Dharma Muy buenas portadas por Paco Medina Autografiados cada uno por Homero Ríos Y regalados por el mismo autor, Homero Ríos Verán, es una larga, larga historia De por qué no tendré que pagar por ningún trabajo de él Ok, pero de mientras estos dos me los regaló Tenemos Thunderbolts, número 8 Muy buena la portada Phil Noto es el dibujante Y al igual que en X-Force es Phil Noto Sí, sí es Phil Noto No, no me acuerdo, no recuerdo bien Pero aquí sí es Phil Noto Y esta portada nos la habían permitido para este mes Pero yo no soy de esos que se queja porque normalmente se te parece una leyenda de que es representativo De hecho está por aquí Por aquí está Ok, para los que tengan sus cómics, leanlo porque dicen imagen representativa Ok, tenemos Editorial Independiente en México Image Comics, Top Cow, Panini Comics, The Darkness, número 1 Muy bueno, ya pueden checar la reseña en el canal Y muchos veo que se están quejando de el papel Pero no sé por qué se quejan si es bastante, bastante bueno el papel Desde mi punto de vista Pero bueno, cada quien Tenemos Fatal Attractions, número 3 Aquí está una basura de holograma Bueno, de lenticular lo que sería este En sí han estado regularzones O sea, no es la gran cosa Pero bien O sea, este sí es en el único que me tengo que quejar Más regalos Alpha Man Es una estación de radio aquí en México Esto, la 91.3 Que pasa en pura música pop Y bien, a mí no me gusta así que no la oigo Thor Thor, God of Thunder, número 7 O sea, número 7 en México Número 8 en Estados Unidos Witchblade, número 1 de Panini Comics México Eh, da la, y qué casualidad Que Tim Selleck va a venir en la mole de julio Así que, o sea, de julio de diciembre Aquí está Para llevárselo Eh, Fatal Attractions, número 4 Está bueno el holograma En cámara, no sé qué alcanza a apreciar Pero bueno Ahí está Fatal Attractions Un cómic que todavía no sé cómo Es que me lo vendieron, pero Aquí está Kick Ass, número 1 Está bueno el cómic O sea, no es la gran cosa como esto Está overrated O sea, sobrevalorado Este cómic Pero sí está bueno Desde mi punto de vista Pero no es la gran cosa Y me sigo preguntando Cómo es que me pudieron vender este cómic Tenemos Infinity O sea, Prelude Infinity New Avengers, número 8 Y número 7, aquí en México No tiene nada que ver con Infinity El número está bueno Pero si lo vemos como preludio Es una basura Al igualmente que con Avengers Aquí están Bueno, este sí tiene que ver un poco Pero están auto... Bueno, no están autoconcluyendo Están concluyendo historias pasadas Por ejemplo, como la de la granja Sí, y ya salió también este Tenemos Algo de Bruguera Que ya tenía un buen rato No comprar Bruguera Hellboy, Seed of Destruction Número 1 Y número 2 Este me salieron muy económicos Estos cómics Los compré junto con Conan Número 3 Y número 2 Y de regalo me vino Y de regalo me vino El Conan Número 1 Lo tengo repetido Este ya Ya tengo comprador Y bien Todo esto O sea, haganle la cuenta Me salió en 100 pesos Los de Hellboy y Conan Es una página Que recomendó Marco En un video suyo Que se llama Venta y compra de cómics en México Y sí Sí vale la pena Son muy puntuales Los vendedores Y aparte te ahorras mucho Por ejemplo Yo me ahorré 50 pesos Cada uno De estos cuesta 30 Tenemos Otra portada 3D Ya Ya acabé con mi colección De portadas 3D Solo compré 5 La hice siniestro Muy buen cómic Muy buen 3D Aquí No se alcanza a apreciar mucho A ver así de ladito ¿No? Esto fue una ganga 140 pesos por la 3D Y la 2D Que está La 2D Me voy a deshacer de ella Lo más seguro Porque la tengo una puesta Y voy perdiendo Es larga historia Pero bueno A mí lo que me interesa Es la 3D De este pienso hacer Recién algún día Algún día Ya para acabar Bueno No, no para acabar Tenemos Injustice God's Among Us Número 6 Muy muy buena la portada Ya casi vamos a acabar Y ya Ya para concluir Tenemos Perdónenme Perdónenme Guardians of the Galaxy Número 6 Y Batman Número 24 Bien Esas fueron Las compras del mes Vengo de comprar Guardians of the Galaxy Batman 25 Superior Spider-Man Número 21 Y 22 Y eso ya lo verán En otro video Si sabes Te gustó el video Me puedes ayudar Con una mano arriba Si no te gustó Dislike Comparte este video Si es que te gustó Ponlo en favorito Si te encantó Y bien Nos vemos en otra ocasión Bye Bye